Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira que tengo miedo, que de tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Viva, 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 viva ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!